Música Buenas, mi nombre es Julian Jaimes, soy el decano del programa de Ingeniería de Sistemas de Uniciencia Bucaramanga. Hoy les traigo una noticia muy importante. La familia Uniciencia hace parte de la Academia de Oracle y estamos certificados por ellos para poder brindar cursos de bases de datos y programación de Java. Esto nos entregará una gran variedad de recursos didácticos para el aprendizaje de nuestros alumnos. Todo el que haga parte de la familia Uniciencia en el programa de Ingeniería de Sistemas y los que estén por ingresar van a poder optar por esta certificación capacitándose en fundamentos de bases de datos y en bases de datos avanzadas. Este convenio cuenta con una gran variedad de recursos didácticos que todos nuestros estudiantes activos y los que entren a partir del próximo semestre podrán acceder a ellos y contar con estas certificaciones para mejorar su perfil profesional. Te invitamos a ser parte de la familia Uniciencia. Música 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 Música